Música Barrio, que al caminarlo, el viento te va silbando, un tango compadrón Sus calles y su estilo tan soberbio, y créeme que no miento, se te endurece el corazón Matadero, barrio de carnillero, cuna de la muerte, infierno de cordero Queridos, bienvenidas a todos y a todas, muchas gracias por venir hoy aquí A este día tan importante para nuestro querido club Porque hoy vamos a hacer la toma de posesión de terrenos Cedido por el gobierno nacional durante la gestión anterior, durante el año pasado En estas 14.500 hectáreas se va a realizar la construcción de canchas de fútbol Para nuestro querido polideportivo Y que todos y todas vamos a poder disfrutar, todos los socios y socias Así que vamos a festejar con alegría esta posesión Es una grande... ¿No? 14 metros cuadrados Bueno, ahora lo van a explicar bien ellos porque le vamos a dar la palabra Y les pedimos ahora sí un fuerte aplauso para nuestro vicepresidente Pablo Olmos Hola Muchas gracias Queremos contar que son 1.600 metros Totales No de cuadrados Son 160 metros por 95 Lo que mide todo el terreno que nos fue cedido Vemos a muchos ex-dirigentes, ex-presidentes Nos alegra mucho que estén acá Nosotros nos constituimos como los unidos de Nueva Chicago Y tenemos que tratar cada uno desde su lugar A volver a ser los unidos de Nueva Chicago Entonces eso nos va a dar el puntapié inicial Para tener este logro Que hasta ahora solo son unas hectáreas Con lo que ven atrás Escombros, yuyos, autos abandonados Nosotros tenemos que transformar esto en canchas de fútbol Para el fútbol amateur, fútbol infantil, para el fútbol femenino Nosotros tenemos que hacernos fuertes en mataderos Hace más de 35 años que no recibíamos ni un solo metro cuadrado Desde que tuvimos la posesión del polideportivo Allá por el 89-90 Que empezó siendo compartido con el Instituto San Felipe Neri Por eso se llamó Padre Braco en principio el polideportivo Y después de más de 35 años Volvemos a incorporar metros cuadrados a nuestro polideportivo Así que eso es importantísimo Acá vemos a los comuneros que trabajaron muchísimo Para que esto sea posible Vamos a hacer un esfuerzo inmenso Para lograr las canchas de fútbol Que tanto nos merecemos Y para eso necesitamos de todos y todas Sin todos y todas adentro No lo vamos a poder lograr Así que convocamos a todos los sectores del club Para que nos acompañen En este esfuerzo que va a ser un proyecto titánico Pero somos Nueva Chicago Somos un grande Y lo vamos a lograr Muchas gracias Bueno amigo Si llegaste hasta acá No te olvides de dejarnos tu like De suscribirte Y darnos tu opinión En los comentarios Y abajo en la descripción Tenés cómo podés ayudarnos Para que la calidad y los contenidos del canal Sigan creciendo Mataderos TV Siga adelante Gracias a vos Ahora sí Les agradecemos a las autoridades de la comuna Que están presentes en este acto Y le damos la palabra Con un fuerte aplauso A nuestro presidente Tito Guerra Gracias Gracias Buenas tardes a todos Agradecemos la presencia De los amigos Ex directivos Y como dijo Pablo Esto Esto es de todos Es decir Dentro de tres años Pensamos dejar Algo terminado No sé Si esto Va a estar terminado Depende de ustedes Y depende del esfuerzo Nuestro también Queremos agradecer A los comuneros De Mataderos De la comuna 9 Que han hecho un esfuerzo Este Para que esto Se pueda realizar Y también A Juan Manuel Olmos Que fue uno De los que Hicieron posible La adquisición De estos terrenos Para el club Queremos Que tengan Una idea De lo que Significa Haber Conseguido Estos terrenos Eso Fue muy importante Pero ahora Hay que construir Hay que desmontar Esto Que no es Cosa fácil Creo que Lo más caro De la obra Va a ser El desmonte De esto El estudio De suelo Y no encontrarnos Abajo Con algún Con alguna sorpresa Y depende De todos nosotros Del aporte De ustedes Poco Mucho Pequeño Va a servir Para que esto Se haga realidad Creo que No hay mucho Más para decir Este Cuando digo Todos Digo todos Ex presidente Ex comisión Directiva Este Ex amigos Esta obra Es de Chicago Y Chicago Está representado Por socios Simpatizantes Y amigos Gracias por Vuestra presencia Y hacer realidad Esto Adiós Buenas tardes Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!